Hola, soy Lomberto Pérez, gerente de ventas de Metro Ford en la séptima avenida y calle 90 del Northwest, pegadito a la I-95 en Miami. Les quiero anunciar un evento sin precedentes. Por tiempo limitado, usted podrá adquirir cualquiera de nuestros nuevos Ford, Scape, Fusion, Edge y Focus, con cero de entrada, cero primer pago y cero al firmar. Solo firme y salga manejando. Además, recibirá totalmente gratis mantenimiento durante tres años o 45 mil millas. Así, no tendrá que preocuparse del gasto adicional de los cambios de aceite. Todo está incluido. Y los pagos de arrendamiento, increíblemente bajos. El Ford Focus, hasta 40 millas por galón, solo 199 al mes. El Ford Fusion, totalmente rediseñado, hasta 47 millas por galón, solo 269 al mes. El Ford Scape, nuevo diseño, hasta 33 millas por galón, solo 269 dólares al mes. Y el Ford Edge, hasta 30 millas por galón, solo 299 al mes. Nunca antes ha existido una oferta como esta. Entrada, cero. Primer pago, cero. Al firmar, cero y cero preocupación en cuanto al mantenimiento. Cambios de aceite incluidos durante tres años o 45 mil millas. Solo tiene que firmar y salir manejando. No deje pasar esta oportunidad. Visitenos hoy mismo en la séptima avenida y calle 90 del Northwest, pegadito a la I-95 en Miami. O llámenos al 877-309-5541. Somos Metro Ford, de nuestra familia a su familia.